Ley número 31, Controla las opciones. Adéntrate en las profundidades del poder, y aprende a orquestar las decisiones a tu favor con la ley número 31, Controla las opciones. En este video, te embarcarás en un viaje revelador a través de la obra maestra de Robert Greene, Las 48 leyes del poder, para descubrir los secretos de la ley número 31, Controla las opciones, haz que otros jueguen con las cartas que repartes. Conocerás estrategias magistrales para manipular las decisiones de los demás de forma sutil y efectiva, sin que ellos siquiera sospechen tu influencia. Domina el arte de la manipulación psicológica y conviértete en un maestro del poder. Crea la ilusión de control, presenta opciones aparentemente atractivas que, en realidad, te conducen al resultado que deseas. Conviértete en el titiritero invisible, mueve a las personas como marionetas, guiándolas hacia tus objetivos sin que se den cuenta de tu intervención. Domina el arte del engaño persuasivo, utiliza tácticas sutiles y convincentes para que los demás hagan lo que tú quieres, sin generar resistencia. Alcanza tus metas con astucia y diplomacia, consigue lo que deseas sin necesidad de confrontación o fuerza bruta, utilizando tu inteligencia y tu influencia. Este video es invaluable para Líderes y emprendedores, aprende a tomar el control de las situaciones, y guiar a tu equipo hacia el éxito, inspirando confianza y motivación. Profesionales de las ventas y la negociación, desarrolla habilidades de persuasión excepcionales para cerrar más acuerdos y maximizar tus resultados. Cualquiera que aspire a aumentar su influencia y poder personal, adquiere herramientas estratégicas para alcanzar tus objetivos en cualquier ámbito de la vida. Ejemplos prácticos que te abrirán los ojos. Imagina que eres un gerente de ventas, y deseas aumentar las ventas de un producto específico. En lugar de imponer una orden de compra, puedes presentar dos opciones atractivas a tus clientes. Opción 1, un descuento significativo en la compra del producto individual. Opción 2, un paquete especial que incluye el producto principal junto con accesorios complementarios a un precio ligeramente superior al del descuento individual. Si bien ambas opciones parecen beneficiosas para el cliente, la mayoría optará por el paquete especial, generando un mayor margen de ganancia para ti. Esta estrategia se basa en la ley número 31, ya que ofreces opciones aparentemente atractivas que, en última instancia, te llevan al resultado que deseas. No te pierdas este valioso conocimiento y conviértete en un maestro del poder. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre poder, estrategia y desarrollo personal. Déjanos un comentario con tus dudas o experiencias sobre la ley número 31. Comparte este video con tus amigos, y colegas para que ellos también aprendan a dominar el juego del poder. Recuerda. Suscríbete, comenta y comparte. Aprovecha este valioso conocimiento y alcanza el éxito en todas las áreas de tu vida. Fortalezas de la ley número 31, controla las opciones, haz que otros jueguen con las cartas que repartes, ofrece un conjunto de estrategias poderosas para manipular de forma sutil y efectiva las decisiones de los demás. A continuación, se detallan algunas de sus principales fortalezas. 1. Ilusión de control. Brinda la sensación de autonomía a las personas, haciéndolas sentir que están tomando sus propias decisiones. 2. Reduce la resistencia y aumenta la probabilidad de que acepten las opciones presentadas. 2. Influencia indirecta. Permite guiar a las personas hacia los resultados deseados sin necesidad de órdenes directas o confrontación. Mantiene la imagen de líder neutral y evita la percepción de manipulación. 3. Persuasión efectiva. Aprovecha los sesgos psicológicos y la aversión a la pérdida para inclinar la balanza hacia la opción deseada. 4. Aumenta las posibilidades de éxito en negociaciones, ventas y otras situaciones que requieren la cooperación de otros. 4. Amplia gama de aplicaciones. Es aplicable en diversos contextos, desde entornos profesionales hasta relaciones personales. 5. Brinda herramientas valiosas para líderes, emprendedores, vendedores, negociadores y cualquier persona que busque aumentar su influencia. 5. Flexibilidad y adaptabilidad. Permite ajustar las estrategias a diferentes situaciones y personalidades. Ofrece un marco flexible para navegar por las complejidades de las interacciones humanas. 6. Fortalecimiento de la posición. Al controlar las opciones disponibles, se limita el poder de maniobra de los demás. Reforzar la propia posición en las negociaciones y dinámicas de poder. 7. Logro de objetivos sin conflicto. Permite alcanzar metas de manera indirecta, evitando la confrontación y el resentimiento. Fomenta un ambiente más armonioso y colaborativo. 8. Desarrollo de habilidades estratégicas. Implica un análisis profundo de las situaciones y las personas involucradas. 9. Fomenta el pensamiento creativo y la capacidad de anticipar las reacciones de los demás. 9. Aumento de la confianza en uno mismo. El dominio de esta ley genera seguridad y empoderamiento en las interacciones sociales. 10. Refuerza la propia imagen y la capacidad de influir en el entorno. 10. Potenciación del liderazgo. Brinda herramientas para guiar y motivar a equipos de manera efectiva. Permite tomar decisiones estratégicas que beneficien tanto al líder como a los seguidores. En resumen, la ley número 31 ofrece un conjunto de estrategias poderosas y versátiles para aumentar la influencia, el poder y el control en diversas situaciones. Su aplicación efectiva requiere sutileza, inteligencia y una comprensión profunda de la psicología humana. Oportunidades que ofrece la ley número 31, controla las opciones, haz que otros jueguen con las cartas que repartes, abre un abanico de oportunidades para aquellos que buscan aumentar su influencia, poder y control en diversos aspectos de la vida. A continuación, se detallan algunas de las oportunidades más relevantes. 1. Negociaciones ventajosas. En el ámbito empresarial, permite obtener mejores acuerdos en negociaciones comerciales, laborales o de cualquier otra índole. En las relaciones personales, facilita la consecución de objetivos en situaciones que requieren la colaboración de otros, como en la resolución de conflictos familiares o la obtención de favores personales. 2. Liderazgo efectivo. Empodera a los líderes, brinda herramientas para guiar y motivar a equipos de manera más efectiva, inspirando confianza y fomentando el compromiso. Mejora la toma de decisiones, permite a los líderes tomar decisiones estratégicas que beneficien tanto a ellos como a sus seguidores, considerando las diferentes perspectivas y motivaciones. 3. Aumento de las ventas. En el marketing, permite diseñar estrategias de marketing y ventas más persuasivas, utilizando la psicología del consumidor para inclinar la balanza hacia la compra de un producto o servicio. En la atención al cliente, facilita la resolución de problemas y la satisfacción de las necesidades de los clientes, generando experiencias positivas y duraderas. 4. Relaciones interpersonales beneficiosas. Fortalece los lazos, permite construir relaciones más sólidas y duraderas con familiares, amigos, colegas y otras personas importantes. Resolución de conflictos. Facilita la resolución de conflictos de manera pacífica y satisfactoria para todas las partes involucradas. 5. Crecimiento profesional. Acelera el ascenso, brinda herramientas para destacarse en el ámbito profesional, y ascender de manera más rápida y efectiva. Aumento de la influencia, permite ampliar la red de contactos, y aumentar la influencia personal dentro de una organización o sector profesional. 6. Logro de objetivos personales. Facilita la consecución de metas, permite establecer y alcanzar objetivos personales de manera más efectiva, identificando los obstáculos y utilizando las estrategias adecuadas para superarlos. Mejora la autoestima. El dominio de esta ley genera seguridad y confianza en uno mismo, lo que a su vez potencia la capacidad para alcanzar los sueños y aspiraciones. 7. Investigación y desarrollo. En el ámbito científico, permite diseñar experimentos y estudios de investigación que conduzcan a resultados más confiables y relevantes. En el desarrollo de productos, facilita la creación de productos y servicios que satisfagan mejor las necesidades y deseos de los consumidores. 8. Entretenimiento y persuasión. En el marketing, permite diseñar campañas publicitarias y estrategias de marketing más persuasivas, utilizando técnicas de storytelling y gamificación para captar la atención del público. En las artes escénicas, brinda herramientas para crear obras de arte, teatro, música o cualquier otra forma de expresión artística que conecten con el público de manera más profunda y memorable. 9. Educación y formación. En la enseñanza, permite a los educadores diseñar estrategias de enseñanza más efectivas que motiven a los estudiantes y faciliten el aprendizaje. En la formación de equipos, brinda herramientas para crear programas de formación de equipos que fomenten la colaboración, la comunicación y el logro de objetivos comunes. 10. Servicio a la comunidad. En el activismo social, permite diseñar campañas de sensibilización y movilización social más efectivas para lograr cambios positivos en la comunidad. En la filantropía, facilita la captación de recursos y el desarrollo de programas de ayuda social que beneficien a las personas más vulnerables. En definitiva, la ley número 31 ofrece un sinfín de oportunidades para aquellos que buscan ampliar su influencia, alcanzar sus metas y generar un impacto positivo en el mundo. Su aplicación responsable y ética, junto con el desarrollo de otras habilidades interpersonales, puede conducir al éxito en diversos ámbitos de la vida. Debilidades de la ley número 31, controla las opciones, haz que otros jueguen con las cartas que repartes. Si bien la ley número 31, controla las opciones, haz que otros jueguen con las cartas que repartes, ofrece un conjunto de estrategias poderosas para aumentar la influencia y el poder, es importante considerar también sus debilidades potenciales. Un uso inadecuado o poco ético de esta ley puede tener consecuencias negativas, tanto para quien la aplica como para los demás. 1. Riesgo de manipulación y engaño. Percepción negativa, si las personas se percatan de que están siendo manipuladas, pueden sentir resentimiento, desconfianza y hostilidad hacia quien aplica la ley. Daño a las relaciones, el uso excesivo de la manipulación puede dañar las relaciones interpersonales y profesionales, erosionando la confianza y el respeto mutuo. 2. Dependencia de las circunstancias. No siempre funciona, la efectividad de esta ley depende en gran medida de las circunstancias y las características de las personas involucradas. Factores externos. Factores externos como la cultura, las normas sociales o la personalidad de los individuos pueden limitar el alcance de su influencia. 3. Limitaciones éticas. Manipulación moralmente cuestionable, el uso de la manipulación para obtener beneficios personales o en detrimento de otros puede ser considerado moralmente cuestionable. Responsabilidad y consecuencias, es importante actuar con responsabilidad y considerar las posibles consecuencias negativas de las propias acciones. 4. Dificultad para el control total. Ilusión de control. Si bien la ley permite controlar las opciones disponibles, no garantiza un control total sobre las decisiones de los demás. Factores externos. Factores externos como la voluntad propia, la intuición o la información incompleta pueden influir en las decisiones de manera impredecible. 5. Riesgo de consecuencias no deseadas. Efectos secundarios, las estrategias utilizadas para controlar las opciones pueden tener efectos secundarios no deseados que no se habían previsto. Reacciones inesperadas, las personas pueden reaccionar de manera inesperada ante las opciones presentadas, generando resultados no deseados. 6. Dependencia de la inteligencia y la astucia. Habilidades requeridas. La aplicación efectiva de esta ley requiere un alto nivel de inteligencia, astucia y comprensión de la psicología humana. Dificultad para algunos, para algunas personas, dominar las estrategias de esta ley puede resultar una tarea compleja y desafiante. 7. Posibilidad de autoengaño. Exceso de confianza. El dominio de esta ley puede llevar a un exceso de confianza en las propias habilidades, subestimando las capacidades y las reacciones de los demás. Ceguera a las propias debilidades. La excesiva concentración en el control de las opciones puede impedir reconocer las propias debilidades y limitaciones. 8. Incompatibilidad con ciertos valores. Ética y honestidad. La aplicación de esta ley puede entrar en conflicto con valores como la ética, la honestidad y la transparencia. Búsqueda de la verdad. El enfoque en la manipulación de las opciones puede alejarse de la búsqueda de la verdad y la autenticidad en las relaciones. 9. Limitaciones a largo plazo. Sostenibilidad. El uso constante de la manipulación para obtener control e influencia puede ser insostenible a largo plazo. Daño a la reputación. El uso poco ético de esta ley puede dañar la reputación personal y profesional a largo plazo. 10. Desconexión con las emociones. Enfoque racional. La ley se centra principalmente en estrategias racionales y lógicas, dejando de lado las emociones y las motivaciones humanas. Falta de empatía. Un enfoque excesivamente racional puede dificultar la comprensión y la conexión con las emociones de los demás. La ley número 31 ofrece herramientas valiosas para aumentar la influencia y el poder, pero su aplicación debe hacerse con cautela, responsabilidad y ética. Es importante considerar las debilidades potenciales y utilizar estas estrategias en conjunto con otras habilidades interpersonales para construir relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza, el respeto y la empatía. Si bien las amenazas de la ley número 31, controla las opciones, haz que otros jueguen con las cartas que repartes. De las 48 leyes del poder ofrece un conjunto de estrategias para aumentar la influencia y el poder. Su aplicación inadecuada o sin las debidas consideraciones éticas puede acarrear serias amenazas. A continuación, se detallan algunas de las principales amenazas. 1. Daño a la reputación. Manipulación y engaño. El uso de la manipulación y el engaño para controlar las opciones puede dañar significativamente la reputación personal y profesional. Pérdida de confianza. Si las personas descubren que están siendo manipuladas, perderán la confianza en quien aplica la ley, dañando sus relaciones y su credibilidad. 2. Conflictos y resentimiento. Manipulación genera rencor. La manipulación constante puede generar resentimiento, hostilidad y conflictos en las relaciones interpersonales y profesionales. Ambiente negativo. Un ambiente de manipulación y desconfianza puede afectar negativamente el clima laboral, la productividad y la colaboración. 3. Aislamiento y soledad. Desconexión emocional. El enfoque excesivo en el control y la manipulación puede llevar al aislamiento y la soledad, ya que las personas se alejan de quienes las manipulan. Dificultad para formar relaciones genuinas. La manipulación dificulta la construcción de relaciones auténticas y significativas basadas en la confianza y el respeto mutuo. 4. Explotación y abuso. Posición de poder. La ley puede ser utilizada para explotar y abusar de las personas que se encuentran en una posición de vulnerabilidad o dependencia. Daño psicológico. El uso abusivo de la manipulación puede causar daño psicológico a las víctimas, como ansiedad, depresión y baja autoestima. 5. Consecuencias legales. Acciones ilegales. El uso de la manipulación para obtener beneficios personales o en detrimento de otros puede derivar en acciones legales, dependiendo de la gravedad de las acciones. Sanciones y penas. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones económicas, penas de prisión o incluso la pérdida de la libertad. 6. Daño a la salud mental. Estrés y ansiedad. El uso constante de la manipulación y el engaño puede generar altos niveles de estrés, ansiedad y paranoia en quien la aplica. Sentimientos de culpa. La conciencia de estar dañando a otros puede generar sentimientos de culpa, vergüenza y remordimiento. 7. Pérdida de control. Efectos secundarios no deseados. Las estrategias utilizadas para controlar las opciones pueden tener efectos secundarios no deseados que escapen al control de quien las aplica. Consecuencias impredecibles. Las reacciones de las personas manipuladas pueden ser impredecibles, lo que puede llevar a situaciones caóticas y fuera de control. 8. Deshumanización. Enfoque en la manipulación. El enfoque excesivo en la manipulación y el control puede llevar a deshumanizar a las personas, viéndolas como objetos o herramientas para alcanzar un objetivo. Pérdida de empatía. La deshumanización dificulta la comprensión y la conexión con las emociones y necesidades de los demás. 9. Adicción al poder. Búsqueda constante de control. El éxito en la aplicación de la ley puede generar una adicción al poder y al control, llevando a una búsqueda constante de nuevas formas de manipular a los demás. Comportamiento obsesivo. La adicción al poder puede manifestarse en comportamientos obsesivos, celosos y paranoicos. 10. Vacío existencial. Falta de autenticidad. El enfoque en la manipulación y el engaño puede generar un vacío existencial al no permitir construir relaciones auténticas y significativas. 11. Insatisfacción personal. La falta de conexión genuina con los demás puede llevar a una profunda insatisfacción personal y a una sensación de vacío interior. En definitiva, si bien la ley número 31 puede ser una herramienta poderosa para aumentar la influencia y el poder, su aplicación debe hacerse con extrema cautela y responsabilidad. Es fundamental considerar las amenazas potenciales y utilizar estas estrategias en un marco ético que promueva el respeto, la honestidad y la construcción de relaciones genuinas. Has llegado al final de este viaje de conocimiento y poder. Juntos, hemos explorado las profundidades de la ley número 31, controla las opciones, haz que otros jueguen con las cartas que repartes de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Ahora, es tu turno de poner en práctica estas estrategias y convertirte en un maestro del poder. Recuerda. Domina el arte de la ilusión, presenta opciones atractivas que te lleven al resultado que deseas. Conviértete en un titiritero invisible, mueve a las personas hacia tus objetivos sin que se den cuenta. Persuade con astucia, utiliza tácticas sutiles y convincentes para lograr tus metas. Alcanza tus metas con diplomacia, consigue lo que deseas sin necesidad de confrontación. Aplica estas claves en tu vida diaria, y observa cómo tu influencia y poder crecen. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre poder, estrategia y desarrollo personal. Comparte este video con tus amigos, y colegas para que ellos también aprendan a dominar el juego del poder. Deja un comentario con tus dudas o experiencias sobre la ley número 31. Gracias por acompañarnos en este aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!